Ya ves, después de tantos años sin poderte ver Hoy llega tu recuerdo de nuevo y mi piel Te extraña de repente como aquella vez y no sé qué hacer Ya ves, hoy mi silencio grita que me equivoqué Sé que yo no soy ella y que tú no eres él Lo que yo te propongo es escapar de nuevo hasta el amanecer Sé que todo es muy difícil y que nada es como antes Pero yo quiero intentarlo y sabes que No pediré perdón porque te quiero aunque yo no pueda tenerte No pediré perdón porque te llevo en el alma No pediré perdón porque aunque duela necesito más de ti que una llamada No pediré perdón porque haré perdón Ya ves que el tiempo pasa lento si no estás aquí Son horas los segundos que paso sin ti Tú sabes que jamás te pediría más de lo que pedí Hoy sé que tú sientes lo mismo pero no es por mí Después de estas palabras habrá llegado el fin Nos quedará el recuerdo y si algún día vuelves yo te espero aquí Sé que todo es muy difícil y que nada es como antes Pero yo quiero intentarlo y sabes que No pediré perdón porque te quiero aunque yo no pueda tenerte No pediré perdón porque te llevo en el alma No pediré perdón porque te quiero aunque yo no pueda tenerte No pediré perdón porque te llevo en el alma No pediré perdón porque te quiero aunque yo no pueda tenerte No pediré perdón porque no necesito más de ti que una llamada No pediré perdón porque haré perdón